Me están pidiendo los teléfonos de capital activo de nuevo, son con mucho gusto, a ver cuáles son, 2-13-0-3-10 y como capital activo están también en Facebook, 2-13-0-3-10 y capital activo y sobre todo porque son, ya ven con lo que ocurrió con los otros bancos, con las marcas, las quejas que hay seriamente y si usted va a hacer una inversión, algún movimiento, apostarle a lo local y eso es, pues nos apoyamos entre todos, sí, es interesante lo que está ofreciendo capital activo. El dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, te saludo con gusto, bienvenido, ¿cómo estás, Jacobo? Buenos días, igual con mucho gusto de saludarte, Luis Alberto, amable auditorio, a sus órdenes. Oye, ¿cómo ves, Jacobo? Ya hemos hablado otras veces, pero ahora nos preocupa que es Benjamín Gil, yo creo que estás enterado de ayer lo que se dijo aquí por el contralor que denunció, sí, 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 y estás enterado, ¿verdad?, de lo que denunció. Escuché con atención el programa de ayer, como siempre, Luis Alberto, y estoy a sus órdenes para cualquier duda o cuestionamiento de su parte. ¿Cómo ves, primero, esta situación? Preocupa que son cada vez más, ahora Benjamín Gil, un municipio tan chiquito, obvio, 6.000 habitantes, pero tan grande el problema, con pues casi, casi la ley de Herodes, de acuerdo al testimonio del contralor, ya le contestó el jefe de la policía, ahorita lo voy a leer, mañana va a estar el alcalde aquí. ¿Cuál es el llamado que hace el dirigente? Porque, bueno, tú no estás gobernando los municipios, hay que decirlo, pero es ya una patología política de Morena, problemas en Cajeme, Severo es un alcalde muy cerrado y que cree, bueno, en fin, Navojoja, Guaymas, empalme con problemas de seguridad, que él lo ha enfrentado, pues hasta veo, hasta de manera honesta, pero San Luis Río Colorado, la única que se salva sin problemas es Hermosillo, bueno, me refiero, con graves problemas como los otros, o lo que menos problemas tiene es Hermosillo, pero no es suficiente para lo que está pasando en Morena y ahora Benjamín. Jacobo, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Bien, primero que nada, la postura del partido es que se actúe conforme a derecho, que se sigan los procedimientos legales ante cualquier acusación o incluso ante cualquier sospecha o duda que pudiera conducir a un acto de corrupción de cualquier alcalde o autoridad electa del partido que sea, pero en este caso, si existe una acusación sobre una administración de Morena, que se documente y se presente a las autoridades correspondientes. Ahora, deduzco de la entrevista de ayer que el excontralor del municipio presenta un caso de naturaleza jurídica y administrativa, consistente en que, uno, denuncia que fue despedido injustificadamente y, dos, denuncia que él documentó una irregularidad en una construcción de una calle y que lo documentó en su calidad de contralor y lo presentó ante las autoridades. Bien, primero habría que ver cuál es el resultado de esa investigación que él señala que ya presentó a la Fiscalía. Entonces, le demos oportunidad, pues, a que la Fiscalía concluya su labor, las Fiscalías tienen autonomía y determinarán, por un lado están las contralorías que van a ejercer su función y, por otro lado, la Fiscalía Ante Corrupción. Si esto es comprobado, bien, seremos los primeros en señalar que se actúe conforme a derecho. Si bien es cierto, todo ciudadano tiene derecho a expresarse libremente por los medios que considere o estime conveniente, en este caso, que el señor acude a la radio, tiene derecho, pero la justicia no se litiga en los medios. Entonces, si tiene la acusación y tiene los documentos probatorios, esperemos entonces que la Fiscalía concluya su labor. Entonces, yo, como le dije al señor que me mandó un comunicado, me dijo, esta es la situación, le dije, bien, documéntelo, preséntelo y actúe conforme a derecho. Esa es la postura del partido, como en un primer momento te diría esto, ¿no? Ahora. ...documentada contra el municipio de Morena que se proceda, si se comprueba que se proceda, pero la justicia no se litiga en los medios, dices, ¿sí? Por supuesto, porque la justicia se litiga en tribunales donde cualquier persona que sea acusada tiene derecho a ser oído y vencido en juicio, ¿sí? Pero si se presenta una acusación en un medio de comunicación, bueno, puede tener hasta ahí solamente un carácter de denuncia pública o de expresión de una irregularidad que a su juicio se cometió. Ahora, el señor fue contratado, propuesto por el alcalde y aprobado por Cabildo. Y fue Cabildo quien le destituyó de su puesto. Si él considera que fue un despido injustificado, también puede acudir a los tribunales y exponer sus dichos y sus argumentos. Entonces, yo creo que debe... ...deje de decir a nadie que se le compruebe exceso, corrupción o algún delito. A nadie se va a defender. Y lo hemos demostrado. Nosotros no vamos a exonerar, ni políticamente, ni jurídicamente a nadie, que siendo acusado, primero, otorgarle las garantías legales de audiencia. Tiene que ser escuchada la contraparte. Y después de que se siga el asunto ante los tribunales o ante las fiscalías, esperar el dictamen. Porque en este momento, si la única información que se tiene es que a juicio del exfuncionario hubo un procedimiento ilegal y que se actuó en su contra, bueno, ¿por qué no espera a presentar el dictamen de la fiscalía? Que te aseguro, en poco tiempo deberá reportar el dictamen de su investigación. O sea, ¿ustedes confían en la fiscalía anticorrupción, por lo que me dices entonces? ¿Le dan la confianza a que investigue a los ayuntamientos de Morena, pese a todas las quejas y desgaste de la fiscalía anticorrupción? ¿Ustedes le dan el voto de confianza para que los investigue a los ayuntamientos de Morena? Sí, debemos y tenemos que hacerlo, porque vivimos en un estado de derecho y son las instituciones que rigen y que aplican las leyes y es la instancia encargada de la investigación. Si por otro lado, por otro conducto, hubiese una irregularidad en la fiscalía, ya estaríamos hablando de otro procedimiento que llevaría a condiciones de juicio político o a demandas ante el Congreso, o sea, ante una autoridad negligente en el cumplimiento de su deber o que afecte intereses públicos fundamentales, pues el recurso es el juicio político. Pero en este momento no podríamos expresar eso, sino simplemente decir, bueno, si a juicio del señor que fue a la radio ayer y manifestó que él documentó una irregularidad en una construcción de una calle, bueno, pues esperemos, y si ya presentó la denuncia, esperemos el resultado de la fiscalía. Espaldarazo a la Fiscalía Anticorrupción, ni Ernesto Lucas le ha dado, creo, un espaldarazo así a Horacire, pero Morena sí se lo da, digo, es bueno, dices, por las instituciones y adelante entonces para el fiscal anticorrupción, lo apoyan en su trabajo. Pues, mire, apoyo el Estado de Derecho y apoyo las instancias responsables conforme a la ley de aplicar la justicia en cualquier caso. Entonces, si usted tiene una denuncia por hechos de corrupción en un municipio, pues tiene que acudir a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, si no es así, ¿cuál es el procedimiento? No, está bien. Si ustedes dicen de aquí, adelante. Entonces, no se va a proteger a nadie de Morena, dices, espaldarazo al fiscal anticorrupción de Graciela Espinosa por parte de Morena. ¿Y qué me dices de todos los demás? ¿Por qué hay tanto municipio vaya en problemas? Jacobo, ¿qué está pasando? Digo, ¿dónde está la autocrítica? ¿Están muy confiados? A ver, digo, pues de aquí que se los investiguen, ¿no? Hay un desgaste ya, incluso envejecimiento prematuro, se puede decir. Cajeme, Guaymas, Jacobo. Haciendo a un lado cualquier adjetivo calificativo, ¿no? Hagamos un análisis objetivo de la situación. Distingamos lo que es la agenda de gobierno de lo que es la agenda del partido. En la agenda de gobierno están los ejercicios y los desempeños y las gestiones de las diferentes administraciones, cualquiera que sea el color. Hablando particularmente de los que emanaron de Morena, tenemos que nosotros distinguir que los asuntos del partido se llevan ante las instancias del partido. pretender mezclar los temas del partido hacia los asuntos de las administraciones municipales, estaríamos en una línea muy delgada, porque tendríamos que distinguir cuál es un tema que se puede adjudicar al partido o cuáles son los temas que se deben y se deben de atender en las instancias de gobierno municipales, las cuales se proveen de su propia sfera administrativa y de sus propias instancias. Entonces, yo acepto cuando usted me dice, bueno, hay problemas en los municipios de Morena y Morena es el encargado de revisar esos temas. Nosotros somos una instancia política y sí, estamos atentos y podemos ejercer de alguna manera una condición moral y política y de seguimiento al proyecto y de atención a lo ofrecido ante la ciudadanía. O sea, ese es el compromiso como partido. Pero de las administraciones municipales debemos de ser atentos que si hay algún problema o alguna irregularidad, acudir pues a las instancias responsables y no adjudicar al partido los temas que no son responsabilidad del partido. No sé si me explico. Sí, o sea, es decir, que se que entonces en la freda municipal dices, hay que exigirle a los municipios entonces. Hay que exigirle a los municipios, por supuesto, y hay que acudir ante las instancias responsables de atender un problema de determinado municipio, cualquiera que sea. Si es un problema de reaplicación de recursos, si es un problema de aprobación de reglamentos en los cabildos, no sé, distinguir pues, pero lo que es a mi juicio notorio es que pareciera haber una intención de trasladar hacia el partido en estos momentos en los que estamos en definiciones internas. No sé bajo qué intereses, no sé bajo qué postulados, pero sí se percibe un ambiente de decir, vamos a trasladar hacia el partido Morena para perjudicar. Bueno, al menos mío, ¿no, Jacobo? Digo, me conoces, por favor. A ver, digo, no, no, a ver, digo, a ver, vamos poniendo, desde a mí, de esas cosas, a ver. Yo sé que no, pero pues yo soy el que estoy haciendo la crítica, mi estimado. Lo que pasa es que son hechos inobjetables. Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, ahora Benjamín Gil, San Luis Río Colorado. Lo único que se salva de Morena, y no me obnubilo, no me ciego, es Hermosillo. Digo, y aunque les duela a muchos morenistas, porque hay una animalversión contra la alcaldesa Celia López, algunos ahí adentro, tú lo sabes, pero es la que mejor está trabajando ella. Digo, la que mejor está trabajando en Morena, Sonora, yo lo escribí, lo he dicho y lo sostengo, se llama Celia López. Y con todos los problemas de baches que trae, pero el mejor activo de Morena se llama Celia López ahorita. Todo lo demás está cuestionado, lo siento, digo, no es trasladarlo, es que son municipios de Morena. Jacobo, ¿tú lo admites eso? ¿O admites que hay problemas en los municipios? ¿O dices que mejor que hablen los alcaldes? Mire, por supuesto deben de hablar los propios actores políticos. Y las animadversiones, como usted refiere, si son animadversiones personales o políticas, se combaten con resultados. Entonces, como usted bien señala, los resultados de Hermosillo y de la presidenta Celia López están hechos a la vista y a la luz de su gobierno y le ha merecido la calificación de los mejores alcaldes posicionados a nivel nacional. Entonces, ese es un resultado de su administración. Y estoy seguro que cualquiera de las otras administraciones de Morena que tenga algún problema o algún asunto que deba de resolverse al interior de su administración, evaluemos sus resultados. Ya están los primeros informes de gobierno. Entonces, contrastemos cualquier animadversión contra su resultado. Y estoy seguro que... ¿Tú los avalas? ¿Tú avalas los resultados de los municipios de Morena? Sí, nosotros avalamos los resultados de los municipios de Morena. Sin embargo, manifestamos firmemente que si en esos resultados hubiese inconsistencias, irregularidades, acusaciones, que se permita el libre ejercicio de la ley y de la aplicación del Estado de Derecho. Ya las hay. Ya las hay, las acusaciones y denuncias y problemas. ¿Qué dices de eso? Esperemos los resultados. Esperemos los resultados. ¿Solamente recibir una acusación? Bueno, se pueden recibir muchas acusaciones. La fiscalía es la encargada de recibir, procesar, investigar y presentar los resultados. Pero hasta este momento yo no tengo un resultado de autoridad competente que me permita a mí señalar a una autoridad, pues, como presidente del partido, que me permita a mí hacer un señalamiento, es decir, esta autoridad falló o incumplió o se le comprobó este delito. ¿No estará faltando más autoridad precisamente, Morena? ¿Quién entonces pone en orden? ¿Quién les puede jalar las orejas o decirles a los presidentes a quién le corresponde si están mal? El DKGM, por ejemplo, que hace lo que quiere. O la de Navojoa. O la de Guaymas. ¿A quién le correspondería una autoridad superior? ¿Alfonso Brazo? ¿Alfonso Brazo está ocupado con todo el país ahorita? ¿A quién le correspondería entonces? A ver, si hablamos de los ejercicios de gobierno de las administraciones municipales, no ejerce funciones de autoridad el presidente del partido. Yo me responsabilizo de los asuntos del partido y le puedo hablar de la agenda del partido, de sus procesos internos, de su organización, su estructura. Esa es la responsabilidad del partido. Ya una vez que los candidatos y las canillas triunfan en el proceso electoral y toman protesta y se convierten en autoridades, ejercen su autoridad bajo los principios de ley, de reglas, de normatividades y de la Constitución. Entonces, no puede ni es competencia el presidente del partido intervenir en los asuntos que son necesitarios de naturaleza administrativa. Para ello hay leyes y para ello hay instancias. Si los asuntos tienen que ver con alguna denuncia en actos de corrupción, adelante ahí está la fiscalía. Si los asuntos son de naturaleza, del desempeño de autoridades, del ejercicio político, está el Congreso. Que respondan los alcaldes, pues por eso. Que respondan los alcaldes por ellos mismos. Punto. No van a defender Morena a ningún alcalde. Que se compruebe. Correcto, sí. Sí, sí. Ahora, si por último, si me permite. Si se quiere escuchar del presidente del partido una nota alarmista o una nota desafiante o una nota hacia los alcaldes, en todo caso los alcaldes tendrían todo el derecho a decir, bueno, mi presidente del partido, esto no es un asunto de su competencia, ¿verdad? Nosotros lo estamos atendiendo en los tribunales y en las instancias legales. Entonces, es necesario mantener esos equilibrios y esos respetos en los ámbitos de competencia. No podemos mencionar aquí que si determinado personaje de partido, en cualquiera que sea su función pública, vendría a intervenir en el municipio de Benjamín Gil, que porque es de Morena. Entonces, permitamos y dejemos que las autoridades del municipio, las cuales tienen su cabildo y sus órganos de gobierno, respondan de la acusación de la que fueron objeto el día de hoy. Perfecto. Me queda claro entonces, prácticamente dices que los alcaldes respondan y el partido es el partido. Te agradezco mucho, Jacobo. Para servirle. Y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo. A ver, corte y vuelvo, se me atraviesa y regreso por Derecho y Réplica con Diana Plata.